Este jueves Esa mujer es una inmoral que engañó a su esposo Cuando su esposo se enteró de lo que hizo y le reclamó Entonces ella fue con él y lo apuñaló ¡Quiero que vayas y empaques todas tus cosas y te largues! Llévatela, no quiero verla A las 19.40, me robó mi vida Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT